Eugenia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué cree que festeja el gobierno? Primero creo que más allá del resultado electoral que es concluyente, en la Argentina hoy no hay nada que celebrar. Lo dije anoche, habiendo ganado la elección. No hay nada que festejar. 50% de inflación, 40% de pobres, un dólar que todavía no está controlado, falta de trabajo, inseguridad como nunca antes en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué celebramos el miércoles? ¿Qué festejamos? La verdad es que lo que muestra el gobierno con esto es que sigue sin escuchar. Aún después del voto contundente de ayer, hubo una diferencia de más de 2 millones de votos entre Juntos por el Cambio y el gobierno. Más de 2 millones de argentinos de diferencia entre una y otra fuerza que nos votaron. Y dicen que van a celebrar un triunfo. En la provincia de Buenos Aires, que tanto celebran, es la primera vez que la oposición le gana al peronismo unido. Todo el peronismo junto no perdió nunca en la elección desde el 83 a la fecha. ¿Qué es lo que hay para celebrar? Entonces, lo primero que me preocupa, más allá de que no hayan reconocido nuestro resultado, de que crean que ganaron, lo que más me preocupa es el país. Frente a un gobierno que celebra una elección que perdió, pero sobre todo que no pone a partir del día de hoy la agenda de la gente que desde hace 2 años estamos reclamando. Yo esperaba que el presidente esta mañana anunciara su plan económico, que el presidente junto con el gobernador anunciaran su plan para la inseguridad del conurbano, que abordaran algunos de los tantos temas en campaña que planificamos, que la vicepresidenta hiciera un gesto y devolviera su jubilación de privilegio. Nada de eso pasó. Lo que vemos del gobierno, como decía recién Nelson, es la planificación de un acto de militancia. Yo pienso, ¿qué van a pensar ese miércoles los millones de argentinos que todavía están esperando respuestas? Y en este sentido, y pensando en los millones de argentinos que están atravesados por urgencias, algunas de las cuales usted dio una lista, pero se suma también la situación de la inseguridad, lo que vimos y lo que vemos a diario, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero en otros puntos del país. ¿Cuál es el rol que va a tener la oposición? Sobre todo porque el gobierno va a necesitar de apoyos para hacer frente a algunos de estos temas, si es que quiere encarar alguna solución para algunos de estos temas. ¿Cuál es el rol de la oposición en esa convocatoria posible al diálogo? Lo primero es nosotros no vamos a ser parte de esta realidad paralela, de esta mentira. No vamos a ser parte, porque se lo debemos a la gente. La gente ayer votó un cambio en la Argentina y fue contundente al hacerlo. Ganamos en 13 provincias, ganamos en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo unido, en la capital sacamos más de 20 puntos de diferencia sobre el frente de todos. No hay dudas sobre qué quiere la gente y cuál es el mensaje de los votos. Y nosotros tenemos que ser coherentes y consistentes con lo que la gente votó. Y lo que la gente votó fue un límite al gobierno. No votó un acuerdo y mucho menos un acuerdo en este escenario. Entonces todo lo que el gobierno quiera tratar, justamente ayer la gente votó y definió una representación en el Congreso. Que lo haga en el Congreso. Ahora veo que se va a tomar dos semanas para mandar algo al Congreso. Hace dos años que estamos esperando un programa económico. Y ni siquiera sabemos qué van a mandar. Entonces, no porque... ¿Sabés qué pasa, Nicolás? Empezamos a discutir algo que no existe. Empezamos a discutir un diálogo que nunca fue seriamente convocado. Para el que nunca nos llamaron ni formal ni informalmente. Donde el presidente usó una cadena nacional la noche de la elección para convocar a algo que no sabemos qué es. El acuerdo trianual. ¿Pero usted no cree que lo hizo en la primera semana de diciembre porque es cuando asumen los nuevos legisladores? Más allá de que no se sabe efectivamente el contenido. No sé si trascendió... No sabemos qué van a mandar al Congreso. Y no es serio. No es serio. Me parece que esta no es una convocatoria seria. Pero nosotros somos... Nosotros somos democráticos. Todo lo que tengamos que dialogar lo vamos a dialogar en el Congreso. Ahora, yo he visto la mesa del hambre. Vi el Consejo Económico y Social. Vi las convocatorias al diálogo que hizo el kirchnerismo cada vez que perdió en democracia. Pasaron dos años y nunca hicieron una convocatoria seria de diálogo. La decisión sobre si acordaron o no la voy a tomar yo, la voy a tomar juntos por el cambio en su conjunto. Pero hoy... Y una vez que esté el proyecto... Pero hoy nuestra posición es clara. El ámbito de diálogo es el Congreso. Y el gobierno primero tiene que demostrar que escuchó. Festejando en la Plaza de Mayo del miércoles no da una señal de haber escuchado. ¿La llamó Santoro? No. ¿No llamó Leandro Santoro? No. ¿Esperaba el llamado? Me sorprende. La verdad es que creo que hubiera correspondido. Yo cada vez que perdí una elección llamé a mi adversario, lo hice con Axel Kicillof en el 2019. Creo que es lo que corresponde. Pero bueno, el kirchnerismo está festejando. Bueno, Santoro dijo que era algo histórico lo que ha pasado. Ganamos en 14 de las 15 comunas de la ciudad. Sacamos sobre el frente de todos 20 puntos de diferencia. Uno puede obviar muchas cosas, pero la realidad no creo que la pueda obviar por mucho tiempo. ¿Javier Milei la llamó? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Algún opositor la llamó? No. Ninguno. Esto es un cambio en la cultura política argentina. ¿No? La verdad que sí. Porque, no sé si usted tiene información de si a Santilli lo llamó alguien de la oficina. No lo sé. No se lo pregunte. La verdad que hablamos anoche muy tarde, pero no se lo pregunte. Siempre, Cristina Kirchner no solía llamar ella, pero sí los otros adversarios, ¿no? Que habían sido derrotados. Nadie la llamó. No. No. Pero, esto no tiene, yo lo decía recién, no es más que un tema de gestos o de educación o de buenas costumbres. Esto no tiene un peso institucional y de ejemplaridad para el resto de la sociedad que tiene que entender que vivimos en espacios donde existe la disidencia y la diferencia. Y usted, esto tiene un costo. Por eso decía que toda esta negación del gobierno, del resultado electoral, lo que a mí más me preocupa, más allá del no reconocimiento de la elección contundente que hizo Juntos por el Cambio en todo el país, me preocupa porque detrás de ese no reconocimiento, Aina no escucha de la gente. Siempre la elección es un momento para dar un mensaje. Y yo tengo claro que el mensaje que a nosotros nos dio la gente no fue un cheque en blanco, no fue una reivindicación, fue que trabajemos con humildad, fue de responsabilidad. Sin duda nos dio una tarea para hacer en la Argentina. Ahora, también le dio una tarea al gobierno. Si el gobierno niega el mensaje, si niega el voto, no está dispuesto a escuchar. Y eso es lo que más me preocupa para los dos años que vienen, porque venimos de dos años donde no escucharon. No escucharon a la gente cuando quería ir a trabajar y salir de su casa, no escucharon a los padres cuando les decían que sus hijos no podían no ir a la escuela, no escucharon a la oposición cuando les dijo que tenían que comprar las vacunas a varios países y no hacer ideología con las vacunas. No escucharon, no escucharon y siguen sin escuchar. Ese ámbito de no escuchar en Congreso, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Ahora cambió? Sin duda vamos a tener un Congreso más equilibrado, vamos a tener un Senado donde no va a haber quórum automático. Estamos discutiendo un diputado en La Rioja, con lo cual probablemente estemos parejos en la cantidad de diputados en la Cámara de Diputados. Va a haber más equilibrio en la Argentina en los próximos dos años. Y nosotros entendemos que esas bancas no son nuestras, son de la gente que nos votó para que la defendamos frente a los atropellos, frente a la no escucha, y para que seamos serios. Miren, la Argentina está atravesando su momento más difícil desde la crisis del 2001. Es bien grave lo que está pasando. Esto no da para puestas en escena, para fotos para los diarios, para improvisaciones. Acá hay que trabajar en serio. Acá hay que trabajar con papeles por escrito. Acá hay que trabajar con planes. No se puede seguir improvisando. El gobierno no puede seguir viendo qué hace hasta la semana que viene. Los argentinos necesitamos un camino, un rumbo. Y el gobierno lo único que hace es discutir su propia interna y tratar de construir un relato sin escucharnos. Le quiero pedir una opinión sobre los dichos del expresidente Mauricio Macri. Vamos a escucharlo. Habló de una palabra, la palabra transición. Y quiero pedirle su impresión. A ver. ¿Quién a estos dos años? Difíciles, lamentablemente difíciles, pero juntos por el cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, rumbo a que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto. Bueno, a ver, habló de una transición lo más ordenada posible. ¿Qué interpreta usted? Porque esto se prestó a incluso algunos cuestionamientos, ¿no? Para mí es muy claro lo que quiso decir. Juntos por el cambio quiere volver a gobernar en el 2023. Vemos dos años muy difíciles y lamentablemente las reacciones del gobierno después del domingo no hacen más que confirmarlo. Y en esos dos años difíciles es que el expresidente dice que tratemos de trabajar sobre una transición hacia el 2023 lo más ordenada posible. Es desde ese lugar que lo está diciendo, no le veo ninguna otra intencionalidad. Pensando en la provincia de Buenos Aires, la saco de su nuevo rol de diputada por la ciudad de Buenos Aires. Usted fue gobernadora. ¿Cómo se... En la tercera sección electoral es donde hay más peso electoral, no del peronismo. ¿Eso se puede neutralizar de alguna manera? ¿O va a ser algo histórico que ocurra siempre? Bueno, la verdad es que si uno mira, de las últimas cuatro elecciones, tres la ganó Juntos por el Cambio. Ganamos 2015, ganamos 2017, ganamos 2000... Acabamos de ganar 2021. Está claro que se puede ganar la provincia de Buenos Aires. Sucedió también con Denarváez, sucedió con Sergio Massa en el 2013. En este caso tiene un valor adicional que yo le quiero reconocer a Diego Santilli. Le ganó al Peronismo Unido. ¿No? Por primera vez. Entonces creo que eso tiene un valor distinto y también es un mensaje de los bonaerenses, ¿no? Un mensaje claro de que el aparato, el plan platita, yo veía que recién discutían, no alcanzó. No alcanzó todo el aparato del peronismo y todo el plan platita del peronismo juntos gobernando... Gobernando gobierno nacional, provincial y gobiernos municipales que son mayoría en el conurbano para dar vuelta a esta elección. Entonces creo que en ese sentido la elección de Diego Santilli tiene un valor adicional y es una esperanza para lo que viene. Es definitivamente una esperanza. Pero ya lo habíamos mostrado en el 2015. Cuando yo fui candidata, fui candidata con un intendente del conurbano y 16 intendentes radicales. Y ganamos esa elección. Entonces cuando los bonaerenses quieren cambiar, cambian. Y no hay nada que los frene en ese cambio. Y creo que dieron un mensaje muy claro este domingo que ojalá el gobernador en lugar de celebrar escuche. Vamos a ver, tenemos en placas cómo fue el cambio, ¿no? Entre la configuración del mapa nacional, electoralmente por supuesto hablando, en 2019, cuando cambiemos era oficialismo, Mauricio Macri buscaba su reelección, y ahora con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el poder. Fíjate vos, es realmente muy, muy impactante ver este cambio en apenas dos años. Ahora invierto la pregunta, más allá del mensaje concreto al oficialismo y el pedido de respuestas en torno a estos temas que usted vosaba, ¿cuál es el mensaje a la oposición? ¿Qué errores les pide el electorado que no vuelvan a cometer? O al menos, ¿qué interpreta usted? Primero que hay un mensaje clarísimo de unidad. Nosotros sostuvimos la unidad, no solo en el gobierno, sino en la derrota, después de 2019, mantuvimos nuestros bloques juntos, votamos juntos durante dos años, frenamos y le pusimos límite al poder, y hoy vamos a poder ponérselo mucho más desde el Congreso. En segundo lugar, entonces, el primer mensaje es la oposición tiene que estar unida. El segundo mensaje es nos dar una responsabilidad que frente a un gobierno que no escucha, ser un lugar seguro. El bloque del Congreso tiene que ser un lugar de sensatez, de sentido común, compuesto por personas que gobernaron, que atravesaron crisis, que aprendieron, que hoy pueden decir que atravesaron un camino distinto. Entonces, eso es lo que le queremos aportar. A la gente, en el medio de la improvisación, de los festejos en la Plaza de Mayo, de alguien que dice que ganó cuando no ganó, o que ganó perdiendo, que la gente sepa que hay un lugar de sensatez, que en el Congreso no va a pasar cualquier cosa, que vamos a estar ahí cuidándola, acompañándola, defendiéndola, peleando por las cosas que prometimos en campaña, por la derogación de la ley de alquileres. Hoy hay miles de familias que están renovando su alquiler y no pueden pagarlo. O, por ejemplo, la derogación de las jubilaciones de privilegio, que son indignas frente a una jubilación mínima de 26 mil pesos, o la ficha limpia para que ningún delincuente pueda ser candidato. O, esos que son compromisos que tomamos en la campaña, o la baja de impuestos a las pymes para que puedan tomar empleos nuevos porque hay mucha gente sin trabajo. O el código procesal, la ley penal, que está esperando debatirse en el Congreso para que no haya puertas giratorias. Esa es nuestra agenda, que no es nuestra, es la de la gente. Y yo siento que la gente nos puso en ese lugar para hacer eso. Ojalá el oficialismo entienda cuál es la agenda de la gente y se ponga a trabajar en el mismo sentido. Pero si no lo hace, frente a toda esta realidad paralela que nos propone, es importante que la gente sienta que juntos por el cambio entendió el sentido del voto y va a estar ahí para protegerla. ¿Sergio? Gracias. Quería preguntarte, mirando al 2023, falta mucho, pero al mismo tiempo, dos años es poco tiempo para armar un programa de gobierno, para armar equipos de gobierno, para mostrar a la sociedad, a la Argentina, al mundo, que la posición está madura para gobernar. ¿Cómo se están preparando para ese desafío? En primer lugar, la ciudad es una gran muestra de cómo nos estamos preparando, porque hemos ampliado nuestra coalición. Hoy López Murphy, que es el diputado electo, es parte Martín Tetás, estoy hablando de dos economistas reconocidos, pero además tenemos un equipo económico más plural entre las tres fundaciones que integran los partidos de Juntos por el Cambio, el Peronismo Federal, el propio López Murphy. Tenemos un equipo económico cada vez más sólido, nos vamos ampliando cada vez más, y por supuesto que vamos a tener un programa económico, pero también, Sergio, es serio decirlo, el programa económico del 2023 depende de las condiciones iniciales. Y hoy este gobierno, que no nos puede definir un rumbo, difícilmente nos permita prever en qué condiciones va a estar la Argentina en diciembre de 2023. De todas maneras, a mí me parece que nuestra prioridad hoy tiene que ser transitar al lado de la gente en los próximos dos años. Sobre todo, si el gobierno persiste en el relato, en la no escucha, en la improvisación, la gente tiene que saber que nosotros vamos a estar con los pies sobre la tierra, acompañándola en la dificultad, que no va a ser poca si el gobierno sigue actuando de esta manera. Ahora, también hay un mensaje que podría ser para toda la clase política, ¿no? Si bien aumentó el número de gente que fue votada entre las PASO y estas elecciones, el porcentaje de votantes fue bajo, y hay como una especie de electorado, una especie no, un electorado que vota una especie de candidato de antisistema como Milay. ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, en la Ciudad de Buenos Aires creo que nuestra diferencia con Milay fue contundente. Es de 30 puntos, ¿no? Más allá de que es una expresión más de la democracia y hay que escuchar a todos los votantes. Ahora, yo creo que todos los que venimos haciendo política y hemos hecho política, tenemos que escuchar ese voto y responder con acciones concretas. Yo creo que a ese votante hay que responderle, como decía antes, con la ley de ficha limpia, hay que responderle con la ley de boleta única, hay que responderle con la derogación de las jubilaciones de privilegio, como lo hicimos cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires. Y yo voy a ser la primera gobernadora que no cobre una jubilación de privilegio, pero no porque yo en lo personal decida no hacerlo, sino porque empujé una ley para que nunca nadie más lo haga. De la misma manera que tenemos que definir, tal como prometimos en campaña, que los senadores y diputados aumenten el sueldo con la fórmula previsional que le definamos a los jubilados. Digo, cosas que nos devuelvan la confianza y la credibilidad, que la gente con razón, al ver que pasan gobiernos y no hay respuestas, fue destruyendo. Entonces, digo, la política tiene que volver a ganarse esa confianza que perdió en muchos electores. Y lo tiene que hacer con acciones concretas, no con promesas. Yo voy a empujar desde el Congreso para que lo hagamos y también voy a exponer cuando se traten estas leyes a aquellos que no voten a favor, a aquellos que quieran seguir manteniendo privilegios y quieran que la política actúe como una casta. El Congreso es el mejor lugar para demostrar quién está a favor o en contra de la casta. Habló como Milley. Es que yo creo que el oficialismo en particular en los últimos dos años se comportó como una casta. Cuando se pusieron la vacuna antes que nuestros padres y nuestros abuelos, actuaron como casta. Cuando hicieron la fiesta en Olivos, actuaron como casta. Anoche, festejando, actúan como casta. Porque no escuchan a la gente. Cada vez que la política se pone en otro lugar, distinto, que no es, como dije anoche, nosotros somos sus empleados, no sus jefes. Nos dan un trabajo por cuatro años. Y la banca de cada uno de nosotros no es nuestra. Es de los que nos votan. Y a ellos les debemos representación. Pero la política dejó de entender esto. Y es parte de nuestra responsabilidad reconstruir esa confianza. Idal, quiero volver a repasar con usted porque para mí la noche de anoche cuenta o ilustra mucho de lo que sucede con la clase política argentina. Así que veamos esto, que fue el triunfo imaginario, ¿no? Algo de ciencia ficción, pero sucedió, fue real. Estas fueron algunas de las postales de las elecciones. El próximo miércoles, que recordamos el día de las militancias, tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Hoy es una noche de alegría y de amor. Estoy contento también porque el Frente de Todos hizo en la provincia de Buenos Aires una gran elección. Una gran elección. El Frente de Todos no puede tardar ganando. Y tardar ganando tiene que ver con que, sí, aritméticamente y los números muestran un punto 2, un punto 23 abajo, lo que termine siendo en el recuento definitivo, que yo creo que va a ser menos un punto. Hicimos la mejor elección histórica del kinerismo en el medio término. Y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias a Argentina. Gracias compañeros y compañeras. Y celebremos este triunfo como corresponde, decía el presidente Alberto Fernández. ¿Cree que también puede ser un mensaje que necesita mandar hacia adentro del gobierno? Porque también en paralelo, hablando de realidades paralelas, hay una realidad que es la de la coalición gobernante que tiene fracturas, fracturas serias, ¿no? Nada puede ser más importante que la realidad de la gente. Yo me pregunto cuando miraban estas imágenes, los que llevaron las piedras a la Plaza de Mayo y que las tuvieron que llevar dos veces para que se las dejaran ahí, ¿qué pensarían? Los comerciantes que tuvieron que cerrar sus comercios después de 20, 30, 40 años, ¿qué piensan? ¿Qué debe estar pensando el papá de Roberto? O de las cientos de víctimas de inseguridad en el conurbano en los últimos dos años. La verdad es que me parece una falta de respeto. Nosotros ganamos y no celebramos. Y no celebramos por respeto a la gente. Porque la Argentina de este lunes es igual a la Argentina del viernes. Para la gente nada mejoró. Lo que hay no es para celebrar. Lo que hay es un camino de una nueva etapa. Para mí de más esperanza. Porque los argentinos se levantaron y dijeron basta. Y lo dijeron mayoritariamente. Entonces quiere decir que todavía estamos ahí listos para pelear y para defendernos de un país que no queremos. Esa es la buena noticia. Pero ni siquiera es para festejar. Es para saber que todavía estamos de pie para pelear por la Argentina que queremos. Pero solo cuando hayamos llegado a esa Argentina. Y no antes. A esa que queremos. Con menos pobreza. Con menos inflación. Con más trabajo. Ahí vamos a haber ganado. Ahí va a ser tiempo de celebrar. Pero esto, esto es de nuevo la sordera, la arrogancia, la subestimación. Esto es de nuevo la distancia. Le pregunto algo sobre Juntos por el Cambio que algunas veces hablamos y a partir de los cierres de campaña también se evidenció. ¿Hay demasiados presidenciables en Juntos por el Cambio? ¿Hay disputas? Que haya muchos candidatos a presidente a mí me parece una buena noticia. No mala. Creo que es una buena noticia. Son demasiados. Creo que habla de la fortaleza del espacio. No, no, digo, yo no creo que haya demasiados. Creo que son muchos y está muy bien. Ahora, también digo, en la misma línea de lo que dije. ¿Usted también se ve? Casi, casi, ojo, ¿eh? Ojo, título, es título. Casi dije, somos. Pero la verdad que lo voy a decir bien en serio ahora. Tiene todo el derecho. En línea, yo se hubiera dicho públicamente que algún día me gustaría ser presidenta, pero este no es el tema de hoy. Yo lo he dicho muy claramente. En la misma línea de lo que dije recién. Me parece una falta de respeto hablar del 2023. Faltan dos años. Yo no quiero decirle a los argentinos que tienen que esperar que ganemos nosotros para vivir mejor. Hay millones de argentinos que no pueden esperar. Que no llegan a fin de mes. Que van al supermercado y cada vez gastan más y compran menos. Que tienen que elegir la marca de leche que compran. Los planes sociales ya no alcanzan. Por eso la gente pide trabajo. Esta Argentina no puede esperar. Y yo no quiero especular con el 2023. Ni yo ni creo que nadie en mi partido tenga que hacerlo. Ni en mi espacio político. Creo que la demanda de la sociedad es otra. Y si no, lo único que nosotros vamos a hacer es alejarnos como lo hace el gobierno de la gente. Yo creo que este es un voto, de vuelta, de mucha responsabilidad. Es un voto, un equipo de gente. No una persona, ni a dos, ni a tres. Es a un equipo de personas que quiere cambiar la Argentina. Y que no somos ni siquiera los bloques de los inundadores y diputados que vamos a asumir. Somos los más de casi 10 millones de argentinos que queremos algo distinto. Y que votaron a Juntos por el cambio el domingo. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias. Gracias a usted.